A pensar más con Rosa María Palacios Muy buenos días señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quiabamba TV, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Juánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Anca, Jadomoro, Huancayo, Radio Cumbre, La Radio Larzo de Espado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, también canales de televisión en cable como Onda Digital TV, Fuego TV, Quiabamba TV, y otros canales y además nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quiabamba TV, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, así como nuestra página web, www.radiosantarosa.com.pe Rosa María ya está lista para iniciar esta semana, bueno, hay varios temas, entre ellos, la salud, que la muerte del señor Guerra García ha puesto más al descubierto de lo que ya sabíamos, y otros temas interesantes que nos va a analizar Rosa María. Muy buenos días, Rosa María. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, los que nos escuchan en todo el país, a través de todos sus podcasts, en el Perú y en el extranjero. Pues sí, ha sido una semana trágico, vamos a hablar de eso, por supuesto, pero primero tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. De acuerdo al Ranking Times Higher Education dos mil veintitrés, este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente, y sostenible. Visítanos en punto edu punto P. E. CENTIC, tu socio en tecnología, te asesoramos en la transformación digital y ciberseguridad de tu empresa. Brindamos los servicios de TI, ciberseguridad, cloud computing, infraestructura. Conoce más en nuestra web, centic punto com punto P. E. Ustedes, por supuesto, nos pueden ayudar, como siempre, se los solicitamos, haciendo una donación a través de cualquier billetera electrónica del Perú, es muy fácil, capturan el QR que aparece ahí en pantalla, e inmediatamente nos pueden hacer una donación. Y si no tienen billetera electrónica, no están en el Perú, pero tienen una tarjeta de crédito, pueden colaborar con nosotros a través del sistema Paypal. Las instrucciones son muy sencillas, es un sistema muy seguro, lo pueden hacer a través de la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, Abel, y empezamos, por supuesto, una semana con hechos trágicos, una fiesta con balacera que termina con un fallecido, las, digamos, honras para Hernando Guerra García, el día de ayer en el Congreso, y la preocupación constante por, nuevamente, severicen los problemas de seguridad ciudadana. Empecemos por Hernando Guerra García, ahora ya tenemos mucha más información de la que teníamos el viernes. Anoche Cuarto Poder tuvo acceso a las cámaras de seguridad del centro de salud de Punta de Bombón, donde fue llevado, apenas se sintió mal, y se pudo ver con absoluta claridad que a pesar del interés de los amigos que lo llevaron, no había médico. El único defibrilador que había estaba dentro de una ambulancia. Nadie sabe, solo Dios sabe, si pudieron haberlo salvado o no. Pero no le dieron esa oportunidad. Eso es lo que es grave del fallecimiento de el congresista Guerra García. Como no le han dado la oportunidad a muchísimas personas, miles de peruanos, que han muerto en circunstancias de emergencia en un lugar donde no hay un médico y, por lo tanto, no hay atención. El centro de salud de Punta de Bombón no es una posta, es un centro de salud un poquito más, ¿cómo les puedo explicar? Con un poquito más de nivel que el de una simple posta. Ahí puedes hacer incluso pequeñas intervenciones. En teoría tenía más de veinte personas de personal, pero solo atendían hasta las ocho de la noche. Y todos estaban fuera. Es tremendo esto. Lo grave es lo que ha contado la ex gobernadora de Arequipa, Yamilio Osorio, que para paliar en algo la ineficiencia justamente del sistema de salud en el Perú, durante su gestión, hizo un convenio con la empresa Southern para que ésta subsidiara las veinticuatro horas de atención en toda la provincia de Islay, que es su área de influencia. En toda la provincia de Islay, Punta de Bombón es un distrito de la provincia de Islay en la región Arequipa. Pero cuando llegó Elmer Cáceres Yiglia, como toda empresa privada es el demonio, canceló el convenio. ¿Ustedes lo pueden creer? Si el infarto hubiera sucedido durante la gestión de un gobernador anterior, tal vez hubiera tenido una oportunidad. Pero sucede durante un gobernador posterior. Ya no tienen oportunidad. Es que es de no creer, de verdad, pero eso es el Perú. Ese es el Perú. Curiosamente, en la encuesta del poder yo veía que Hernando Garra García aparece como uno de los hombres más poderosos del Perú. ¿De qué le sirvió? Tres seguros médicos. Tenía el seguro médico privado que tiene el Congreso. Obviamente también estás afiliado de salud porque estás en planilla. Y además tenía, como cualquier ciudadano, el derecho a atenderse en los establecimientos de el Minsa. ¿De qué le sirvió? Y ahí de nuevo viene esta primera plana de hace algunos días. Las reporteras se llaman Maite Siriaco, me parece que estableció que el 45% del primer nivel de atención en el Perú no tiene médico. Lo que sucede es que en el primer nivel más básico puede haber una enfermera, una nutricionista, una obstetriz, cualquier profesional de la salud. Pero es que no basta. Y lo que se ha dicho un millón de veces, pero miren, desde la pandemia, ¿no? Es que el primer nivel de salud resuelve el 80% de los problemas de la gente. Y que a los siguientes niveles, nivel dos, tres, cuatro, ¿no es cierto? Debe ir la gente que tiene una intervención compleja. Mientras más subes en el nivel, más compleja la atención. ¿Pero qué pasa? La mayoría hace cola en el Aliati, en el Almenara, los del seguro, ¿no? O en el hospital, no sé, dos de mayo. Porque no hay atención en ese primer y segundo nivel. Eso en Lima, no les digo en el resto del Perú. Por lo tanto, acá hay una primera llamada a atención de lo que es un servicio que finalmente termina siendo un estafa, ¿no? Y no es por falta de dinero, eso es lo más grave. Que uno diga, bueno, somos un país pobre. No. La inversión que hace el Estado peruano y las regiones en salud es significativa. Y con eso se podría perfectamente atender emergencias. Pero no hay. Oficialmente Punta de Bombón tiene seis mil quinientos habitantes, otros señalan que ocho mil. Durante el verano hay una mayor afluencia de público, por ejemplo, en Punta de Bombón, porque es verano, hay casas en la playa. ¿Por qué no pueden tener un servicio de veinticuatro horas? ¿Por qué no pueden tener un servicio de veinticuatro horas en muchos más lugares del Perú? No hay médicos. Se se contrata, pues. Está hoy en el comercio en primera plana, se señala que hay dos mil médicos ingresados, listos para ser contratados. No los contratan. solo por órdenes de servicios por tres meses. Si necesitamos más maestros, contratamos más maestros. Si necesitamos más escuelas, construimos más escuelas. Si necesitamos más médicos, contratamos más médicos. Porque el Perú tiene en este momento la posibilidad de hacerlo. No hay un déficit fiscal horroroso. No tenemos una hiperinflación. La recaudación Perú ha bajado, pero se sostiene para lo prioritario, que es educación, salud, seguridad. Lo prioritario de nuestros impuestos tiene que ir a esos rubros. Y hay un problema espantoso de gestión. Nano Guerra García fue trasladado el viernes en la noche de la joya al grupo aéreo número ocho en Lima, donde fue recibido con honores, como corresponde, porque es el primer vicepresidente del Congreso. El día sábado tuvo un velorio donde concurrieron familiares y amigos en la parroquia María Reina. Y el día domingo en la mañana, a las once de la mañana, hubo un homenaje en el Congreso donde hablaron miembros de todas las bancadas. Y finalmente fue trasladado para su cremación ayer a los Jardines de la Paz. Esa semana debería asumir su accesitario, que es este Fernando Rospigliosi. Y esta semana, el señor Alejandro Soto, que estuvo ayer muy confugido, tendría que organizar o empezar a organizar, tal vez para la próxima semana, la elección de el congresista que va a sustituir a Hernando Guerra García. Su muerte, por supuesto, deja lecciones. También su vida, pero su muerte deja lecciones importantes. Pero mientras se velaban los restos de Hernando Guerra García en San Isidro, en la parroquia María Reina, Roselía Meruz, la siguiente vicepresidenta, estaba entregada a la juerga. Y la verdad es que era una actitud, hay que decirlo, bastante inadecuada. O sea, no solo era su colega parlamentario, que podría ser lejano, distante, que no lo era, pero podría haberlo sido. Pero siendo ella vicepresidenta del Congreso, ¿no es cierto? No te vas de juerga. Y una juergaza, además, no cualquier juerga, que ha comenzado a complicarse porque terminó en balacera y en muerte. Es evidente que Roselía Meruz no es responsable de esa muerte, pero hay varios hechos vinculados con el asesino que llaman poderosamente la atención sobre las conexiones de la congresista con determinados personajes. Vamos, vamos por partes, porque acá la cosa es complicada. El personaje central acá es el señor Paul García Oviedo, ex congresista de Acción Popular, elegido en el Congreso Corto del año 2020, ¿ok? Era su cumpleaños, cumplía treinta y tres añitos, y le habían organizado, él se había organizado una fiesta de cumpleaños en la cuadra nueve Trinidad Morán, en Lince. Hasta ahí, todo muy bien. Había mandado una invitación, la invitación decía dos de la tarde, fiesta cubana, hasta ahí el señor, ex congresista, tiene todo el derecho de celebrar su cumpleaños con los ritmos que quiera. Hasta ahí, todo bien. Pero el asunto es que la fiesta se extendió por muchas horas. Tocaron más de tres orquestas. Los vecinos llamaban a quejarse sistemáticamente al serenazgo. Un serenazgo que esa noche tuvo que enfrentar además. Que dejaran una granada en la puerta de un hotel y que la alcaldesa ha pedido que por favor se declare en estado de emergencia Lince por la granada. Pero lo que tuvo después fue un fallecido. En esa casa, que es de propiedad de la señora Roxana González, hija de un fallecido dirigente de la U, Alfredo González, y también congresista, ella regidora de Magdalena, en esa casa, se celebró la fiesta. Como digo, tres orquestas. A la una de la mañana, fiesta que había empezado, según la invitación, a las dos de la tarde, tal vez a las tres de la tarde, a la una de la mañana, se produce una discusión entre dos personas en la puerta de la casa. Discusión que presencia otra persona, la verdad bastante joven, Cristian Yari, Jan Enrique Tirado. Muy bien, más conocido como Cristian Tirado, que en el fondo es nada más que un trabajador contratado para cubrir la filmación del evento. Pero dice espectáculos también, colaboraba con una revista de espectáculos. Él ve el enfrentamiento y sale a defender y a separar a las personas. Interviene, ¿no?, de buena fe. Pero el señor Pedro Valdivia Montoya, de treinta y seis años, entra a su carro, saca una pistola y le dispara en el pecho y lo mata en la puerta de la fiesta. Herido, el hombre comienza a caminar, pero se desploma metros más allá. Esto está captado por una cámara de seguridad que está en el Ministerio Público. El Ministerio Público está al lado de la casa donde se celebraba la fiesta. No al lado exacto, pero muy, ahí nomás, muy cerca, en la esquina. Todos los demás vecinos han filmado lo que ha ido pasando durante esa noche. Y además, obviamente, el fallecido había filmado. Las personas habían llevado sus celulares, filman esta clase de eventos. Entonces hay bastante material. La víctima, sabemos que es un trabajador, que había sido contratado con este propósito. Pero del victimario, del asesino que la policía Miraflores captura a las cuatro de la mañana, la información que ha ido apareciendo es mucho más interesante. Pedro Valdivia Montoya es hermano de algunos personajes interesantes que los tenemos por acá. Ayer he tomado nota de todos. Marco y Mario, o Carlos, perdón. Carlos Valdivia Montoya. ¿Quién es este personaje? Este personaje es muy cercano a Paul García Oviedo. Paul García Oviedo, el dueño de los santos, el ex congresista de Acción Popular. Participa en varias aventuras electorales. En una de ellas postula a alcalde del Callao. Y en su fórmula, el alcalde provincial, va a Patricia Chirinos como gobernadora del Callao. Acción Popular. No ganan. ¿Ok? Pero tiene una larga cercanía de amistad con Patricia Chirinos. Luego, estos señores Valdivia Montoya han acompañado al señor Oviedo, perdón, García Oviedo, en un caso de venta irregular de Ivermectina. caso por el cual fueron procesados, caso que está perfectamente, digamos, denunciado, porque él, cuando era congresista, quería favorecer a esta empresa para repartir pruebas rápidas y venta de Ivermectina en el Callao. Y luego resulta que la empresa de estos señores, Valdivia Montoya, o de este señor Valdivia Montoya, hermano del asesino, es la famosa empresa del caso Aonia. Aionia, en realidad, Aionia, en realidad, Aionia. Muy bien, si ganas el lado arbitral, tienes que pagar. ¿Y por qué le tenían que pagar? Por la venta de unas pruebas rápidas que no fueron útiles o no cumplieron su cometido. Pero se le pagó cuarenta y un millones de soles. ¿Dónde viene el problema? En que para tramitarse el pago, varios altos funcionarios de este gobierno se mostraron interesadísimos en que se les pagara. Uno de ellos, el ministro Adelán C, ministro de Trabajo, que luego tuvo que ser destituido, y que tenía una conversación por WhatsApp donde supuestamente involucraba al primer ministro, que también, han negado, que se han involucrado en los hechos. Todo este grupo es chalaco. El dueño del santo, los hermanos Valdivia, el señor Paul García ha dicho que Pedro no estaba invitado, pero vaya que sus hermanos sí, se han sido socios. En aventuras empresariales, por lo menos en la venta de Ivermectina. Y en pruebas rápidas para el callado. Patricia Chirinos, del mismo grupo. Y de la misma bancada que Roselia Murús. De la misma bancada. ¿Quién propone la ley del gatillo fácil y rápido? Porque yo les aseguro que el asesino va a decir que actuó en legítima defensa. Patricia Chirinos es la que propuso la ley. Pero hay algo más. Carlos Valdivia, involucrado en toda esta historia porque es el hermano, postuló también a la alcaldía de Bellavista, callado. Y es conocido como el sobrino, aunque él niega hacerlo. ¿Quién es el sobrino? El famoso consejero Gutiérrez Pebe. ¿Se acuerdan de la conversación entre Gutiérrez Pebe, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y Walter Ríos, ¿se acuerdan? Cuando vendían y compraron los puestos de fiscal, cuánto iba a cobrar. Bueno. Gutiérrez Pebe le dice que su sobrino está postulando a Bellavista. Entonces, son sobrinos también de Gutiérrez Pebe. Todo es el mismo grupo. O sea, ¿qué tal fiesta? Hay vinculación con los Cuellos Blancos, vinculación con el caso Aonia, un asesinado, congresistas vinculadas a la ley del gatillo rápido. Todo esto sucede en el que yo. Bueno, la congresista Roselia Amoruz, que muy confugida apareció ayer para darle honores a Nano Guerra García, claro, fue la juerga que se había metido desde las dos de la tarde, según ella, se retiró antes de la medianoche. El señor García Oviedo, que no nos dice si es el enamorado o no, como fue lo que dijo anoche, no se explica lo que se ve. Bueno, muy bien, enamorado, supuesto, de facto, pareja de Roselia Amoruz. Dice que se retiraron a las once de la noche porque a esa hora terminó la fiesta. Los vecinos dicen que no, que la fiesta continuó y la fiesta termina a la una de la mañana cuando matan a alguien. Ahí se va la gente. No hay video de la salida de Roselia Amoruz, pero sí hay video de la salida de mucha gente. ¿Qué? Roselia Amoruz dice que ella se retiró también antes de la medianoche y que se enteró por los medios de lo que había pasado. Bien extraño, porque hoy día la encerrona ha mostrado un video de las once y cuarenta y siete que están en plena jarana todos bailando. No creo que el dueño del santo se vaya antes de que termine la jarana, ¿no? No creo. Raro. No son culpables del asesinato, es evidente, ni la congresista Roselia Amoruz, ni el congresista Paul García Oviedo. Pero este incidente pone de nuevo la luz sobre la familia Valdivia Montoya, que está involucrada en cuanto caso delictivo pasa por el callado. Y ahora con un asesinato. Que no salgan a decir que esto ha sido legítima defensa. Ahora son capaces. Acá organizaron una juerga, tienen todo el derecho de partirse, sin respetar el duelo parlamentario, esa es la decisión de la señora Amoruz, inadecuada, pero su decisión, pero que no se vengan a lavar las manos de que no sabían de qué se trataba. Porque hay un muerto. Y el muerto no se debe a un problema de inseguridad ciudadana. Se debe a que gente que no debería tener licencia para portar armas, la tiene, bueno, supongo que tendrá licencia, ¿no? y la utiliza borracho, probablemente, para matar al que tenga adelante. Tenemos una condena ejemplar, porque esto es un asesinato a sangre fría. Con premeditación, el hombre ha tenido tiempo de ir a buscar la pistola al carro, sacarla y matarla. De frente, al pecho el disparo. Muy bien. Cambiemos un poquito de historia, porque hay otra historia importante también este fin de semana. Hay varias. Por ejemplo, la fiscal de la nación ha desmantelado el equipo Cuellos Blancos, ha sacado tres fiscales, a tres, y el plazo para acusar vence a fines de noviembre. Con lo cual no va a haber acusación. Con lo cual, los Cuellos Blancos va a ser una anécdota. Les han quitado el título de fiscal a Chávarri, a Tomás Aladino Gálvez, ¿no es cierto? A Víctor Raúl Rodríguez Montesa, la Junta Nacional de Justicia, pero ya la van a destituir, ¿no? Ya los van a votar, a todos o algunos. Porque en ese negocio están todos estos. Roselia Murú, Patricia Chirino, los sobrinos, la misma gente. La misma gente. Marcos Cifuentes decía que esa fiesta era la encuesta del poder en el Perú. Y me temo que no le falta razón. Pero hablando de la encuesta del poder, la revista Semana Económica, como hace muchísimos años, esta es la 43 encuesta del poder, publica en su edición de este domingo, que sale hoy, que está, en realidad es de lunes, pero a mí me llega antes, esta portada. Dos poderes en palacio. Que creo que es lo más importante de la encuesta. Por primera vez, un primer ministro igual a la presidenta como la persona más poderosa del país. La frágilidad del gobierno, la inexperiencia política de la mandataria, y el rol del vocero en tiempos de crisis, acrecienta la influencia de Alberto Ocarola en palacio. Y creo que hay que explicar primero qué es la encuesta del poder. Todos los años lo hacemos porque yo siempre digo que esta encuesta exacerba la vanidad, ¿no? No permite ser humilde a varios que enloquecen. Por si acaso, yo aparezco en esta encuesta desde hace 20 años en un montón de posiciones. Pero lo relevante acá es explicar la metodología. No es una encuesta en términos estadísticos. Es un sondeo. Se escoge a mil personas una muestra, Mario Pinta, de intelectuales, empresarios, políticos, en fin, miembros de todas las ramas de la élite del Perú y se les manda la encuesta. Estas mil personas, muchísimas, no contestan la encuesta. Normalmente, no sé si este año habrá mejorado o no, pero normalmente contestan unas doscientas cincuenta personas. Entonces, lo que vemos acá es la percepción de una élite, clase alta limeña, la gran mayoría, ¿no? Que vive en cuatro o cinco distritos. Es una élite, pero es la percepción de la élite. Y esa percepción lo que dice es que en realidad Otaro la está gobernando. Cosa que yo vengo diciendo hace mucho tiempo. Nina Boluarte tiene la misma capacidad de gobernar que Pedro Castillo. Un poquito mejor, si quieren, ¿ya? Pero es la misma capacidad de gobernar. Entonces, depende de su primer ministro y depende de los ministros para la gestión de los servicios en el Perú. No depende de otra cosa. No tiene gran capacidad de gobierno. Era parte de una fórmula muy mala. Muy mala. Esta élite le reconoce más méritos, por supuesto, a Dina Boluarte. En este grupo, el 30% aprueba su gestión, a diferencia de una encuesta, digamos, estadística con una muestra nacional, donde el 10% aprueba su gestión. O sea, es más ponderada, digamos, en este tipo de entornos, que son, reitero, más empresariales, más de élite. Pero para ese entorno, donde el gobierno Dina Boluarte, según esta encuesta, está más apreciado aún en ese entorno, les queda claro a los que contestan que no es Dina Boluarte la que gobierna. Gobierna Alberto Otárola. Y Alberto Otárola no lo eligió nadie. No postuló a nada. No emana del voto popular. Y sobre, además de ellos dos, la tercera que importa en esta historia es Keiko Fujimori. Los dos están empatados en 85%. Los que han leído esta encuesta por años dirán, no, pero eso mismo pasó con Alberto Fujimori y con Montesinos y con Nadine Heredia y Iván Tumal. Pero con una diferencia. En los dos casos, el presidente siempre estaba por encima del segundo. El segundo muy cercano, pero el presidente estaba por encima. Esa vez no. están empatados, empatados. Y debajo, en tercer lugar, por un porcentaje bien alto, Keiko Fujimori. La número cuatro es la fiscal de la nación. Obviamente, es poderosa porque abre juicios, cierra juicios, vota fiscales, se tumba fiscales supremas, está a punto de tumbarse a la Junta Nacional de Justicia para que no la investiguen. Interesante. Y el quinto es César Acuña. Y sí, pues, es verdad. Yo creo que el cuarteto Acuña, Fujimori, Boluarte o Tárola son los que están gobernando el Perú. Y en eso, es una pena decirlo, Nano Guerra García ocupaba dentro del Congreso una posición de poder muy reconocida y en la lista general ocupaba el puesto dieciocho. En la lista general. Entonces, pierde un alfil Keiko Fujimori en materia de establecer contactos, conexiones, hacer política, finalmente. Esta encuesta del poder sigue en el sexto lugar con Julio Velarde y a partir del séptimo arrancan ya algunos empresarios y otros funcionarios. Séptimo es Carlos Rodríguez Pastor de Interbank. Octavo es Vladimir Zarrón. Debe estar feliz. Noveno es Alex Contreras. Décimo, Rafael López Aliaga. Luego viene Dionisio Romero Paoletti, Roque Benavides, Alejandro Soto, el presidente del Congreso, va en décimo tercer lugar. Mario Vargas Llosa, Erasmo Huón, Javier Arevan, el presidente del Poder Judicial, José Luna, y de ahí venía Nanoguerra, Alfonso Bustamante, que representa más bien al sector empresarial, el Contralor, una servidora que no sé qué hace acá, Manuel Gómez de la Torre, Francisco Morales, que es el presidente del Tribunal Constitucional, el anterior es el jefe del Comando Conjunto, Nicanor Boluarte, el hermano de Ina Boluarte, veinticuatro. Luego, Carlos Añaños, Gianfranco Ferrari, empresarial, Monseñor Pedro Barreto, María del Carmen Alba, Alex Ford, y Beto Ortiz. Son treinta personas donde hay muchos empresarios, también muchos funcionarios públicos, un sacerdote, un miembro del ejército, dos periodistas. Ahora, es una percepción extraña, ¿no? Esto de los dos poderes en palacio. Y es curioso porque hay una aprobación, como les digo, a los que responden esta respuesta al gobierno de Ina Boluarte. Una aprobación de treinta por ciento. Es interesante porque desagregan la respuesta, ¿no? Apruebo firmemente uno por ciento. Apruebo treinta por ciento. O sea, treinta y uno por ciento aprueba. Desapruebo treinta y siete por ciento. Desapruebo firmemente veintiséis por ciento. Pero si se compara con el gobierno de Castillo, que sí tenían la comparación, Castillo tenía un desapruebo firmemente de noventa y tantos por ciento. No, sí, noventa y tantos. Qué horror. Y luego preguntan quiénes son las personas que Ina Boluarte recibe como influencia más importante. La número uno es Alberto Tarara y la número dos es Nicador Boluarte. Número tres es Morgan, que es Morgan Quero. y luego la cuarta es Keiko Fujimori y el quinto Alex Contreras. Un círculo pequeño, ¿no? La verdad. ¿Qué sectores o instituciones considera que tienen más poder en el Perú? La número uno, de lejos, Congreso de la República. Y luego el Poder Ejecutivo. Luego la Fiscal de la Nación, luego el empresariado, luego las Fuerzas Armadas, luego los medios de comunicación, luego el Tribunal Constitucional, luego el final, el final del Poder Judicial. Pero en el caso del Congreso se ha recuperado enorme poder. Tiene setenta y dos por ciento versus sesenta y dos por ciento de poder que se le concede al Ejecutivo. Lo que lee esta encuesta es una percepción del momento en que se hace, por supuesto, de, como les reitero, élites muy limeñas muy masculinas probablemente, muy distritos pudientes, pero es su percepción de lo que está pasando en el país. No se condice con la percepción general, por supuesto, no hay inconsistencias, pero es lo que estas personas creen que está pasando en el país. y como digo, lo más llamativo de todo es que Dina Boluarte es una presidenta de papel. Porque no hay no hay posibilidad de que tú tengas un poder partido en el Perú. El presidente del Perú siempre ha sido el hombre más poderoso del Perú. Siempre. O la más poderosa del Perú. Pero en esta oportunidad no. Esto ha cambiado y significa que la institución de la presidencia está profundamente debilitada. Y ese vacío lo está llenando el Congreso. Ojo, que la pregunta sobre el poder no implica una valoración positiva o negativa, sino ambas. O sea, te preguntan quién influye o quién tiene poder positivo o negativo, pero tiene poder para ser el bien o para ser mal, pero tiene poder. Esa es la pregunta. Y que por lo tanto tiene una influencia en el transcurso de los acontecimientos del país. Para bien o para mal. Y eso hace que las listas sean muy plural, porque para bien o para mal no tengo que poner si me parece para bien o para mal. Simplemente tengo que poner los nombres. Muy bien. Esta humilde servidora, lo tiene que decir porque si no, a él me mata, aparece en la categoría de radio gracias a Radio Santa Rosa. Así que estamos siempre muy orgullosos de aparecer en la categoría de radio gracias a la radio. también en la de prensa escrita, no sé por qué, si escribo una columna a la semana, pero en fin. También en las de las mujeres, por supuesto, en las de streaming, donde también estamos y redes sociales, que ahí compartimos ubicaciones con Marcos y Fuentes, porque Marcos siempre está primero. Radio, mujeres y análisis y análisis político, que es una categoría que me gusta mucho, pero me parece increíble que yo pueda estar después de Alberto Vergara, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a esta gente? O sea, y después vienen los demás, que salen un montón. Muy confundidos estos señores. Este año aparezco en seis categorías. Yo creo que a los que contestan la encuesta se les acaba la imaginación rápido y repiten mi nombre varias veces, esa es la única explicación que hay. Pero en fin, hay que decirlo porque como reitero, si no digo lo de la rara, a ver, me mata, así que hay que decir. No es motivo de nada, porque como lo reitero, no es una encuesta. Tiene el valor de haberse hecho durante años. Entonces, claro, ya es un ejercicio habitual y vale como un ejercicio. El creador de esta idea es Augusto Álvarez, que fue director y fundador de Semana Económica. Él la inventó hace, qué vergüenza, cuarenta y... Estamos en la... Sí, hace cuarenta y tres años la inventó y hasta ahora se sigue haciendo. Muy bien, a ver, nos tenemos que ir a la pausa, progresamos para hablar de corrupción, de corrupción y de por qué va a ser bien difícil que el Perú logre entrar a la OCDE en la situación en que nos encontramos. Pausa y volvemos. Vamos a la pausa, Rosa María, y volvemos con el director de Proética, el doctor Samuel Rota. Así que, pequeña pausa, no se muevan, compartan el programa en todas las redes sociales y después retornamos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios que ya se encuentra con nuestro invitado el director de Proética Samuel Rota. Rosa María, adelante. Antes de entrar con Samuel, un breve comentario sobre un asunto que pasó este sábado, que ustedes saben, un concierto muy importante en Lima, Fito Páez, que a mí me encanta, es un concierto precioso, Susana Baca cantó Vengo a ofrecer mi corazón, que es una canción preciosa, muy lindo el concierto. El problema era la locación. Como han cerrado varios sitios en Lima, la locación se trasladó a la Costa Verde, que puede ser una muy buena locación, pero mi hija estuvo ahí y me dijo que la salida fue muy peligrosa y para mucha gente realmente estaba muy asustada porque los puentes peatonales para salir, uno no estaba habilitado y el otro estaba completamente abarrotado y había que subir a pie hasta arriba para buscar un taxi. Otros prefirieron esperar una o dos horas hasta que se despejara. Eso es una bomba de tiempo y ya se ha advertido y se advierte en este programa. Tienen que establecer salidas para poder manejar la cantidad de personas que manejan y eso se hace de manera técnica, eso se hace con alguien especialista en manejo de multitudes. ¿Ok? Así como podemos tener prontito y a ver nos va a contar la procesión donde ya todos son especialistas en el manejo de multitudes, igual en un evento de ese tamaño tienes que calibrar bien por dónde va a entrar y por dónde va a salir la gente y no puedes meter a una multitud en un puente peatonal estrechísimo, eso puede terminar en una tragedia. Muy bien, ahora sí, estamos con Samuel Rota para hablar de corrupción, proética, estudia, trabaja sobre este tema de hace mucho tiempo y quería empezar por lo que ha dicho la OCDE en su reciente informe presentado a la señora presidenta. El Perú ha pedido desde el dos mil doce ser parte de este foro que es muy conveniente para nuestras exportaciones, un foro que nos permitiría mejorar nuestras posiciones comerciales, por eso queremos estar ahí, donde están las economías más grandes del mundo. Pero la OCDE es un club que tiene reglas y nos ha dicho que nuestras reglas fiscales son estupendas, que nuestra política monetaria la mejor del mundo. Ningún problema. El Banco Central de Reserva nos lleva a la OCDE sin problema, pero en todo lo demás hay gruesos problemas y uno de ellos es la debilidad institucional y la corrupción. Parece que fuera un tema olvidado, parece que la corrupción fuera solo la del gobierno de Castillo y ahí se agota la corrupción. Y claro que hubo corrupción en el gobierno de Castillo, pero eso no quiere decir que el problema ha terminado. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Empecemos por eso, ¿no? por la corrupción en el poder legislativo que es en este momento percibido como el poder más poderoso, el poder más poderoso del Estado, el que tiene más poder. Y tenemos los casos de corrupción a la vista. ¿Cómo responder a eso? No, señor, acá no hay corrupción cuando tenemos ese legislativo. Sí, bueno, muchas gracias, Rosa María, y efectivamente estamos ante una situación muy complicada. Esto que señala el estudio económico de Perú, de la OCDE, sobre las reformas estructurales pendientes, empiezan diciendo hay un débil rule of law en inglés, que es el imperio de la ley, es decir, que la ley está ahí, pero está en el papel y no se cumple. Y ese es un problema que tenemos no de ahora, no de Castillo, lo tenemos desde hace ya mucho tiempo. Dentro del resumen que comparte la OCDE, hay incluso una mención dentro de ese acápice a lo que es la independencia judicial. Y esto nos puede llevar a la pregunta que usted hace con respecto al poder legislativo. Hay en estos momentos una amenaza muy fuerte de captura de la función judicial a través de una forma indirecta, por supuesto, que es el control de la Junta de Justicia. La amenaza está ahí, probablemente, si se impone la razón, esto no se concrete, pero la amenaza está ahí y posiblemente puede haber intentos en lo sucesivo. La OCDE dice más, además del débil imperio de la ley, hablan también de la extendida corrupción en el Perú que dificulta entregar servicios públicos, que dificulta implementar las inversiones públicas, que convierte en una traba para la competencia privada. Y tal vez eso es lo que a mí me gustaría dejar claro. Lo que subyace todo este estudio, pero los otros estudios que han habido y todo el proceso en general es una narrativa que tiene esta forma. La OCDE impulsa y le pide a los países que cumplan con una serie de mejores prácticas, principios internacionales, estándares internacionales, para que hayan mejores políticas públicas en los países, porque siendo eso así va a haber una economía más sólida y más saludable, más libre, más próspera. Entonces, ese es el subtexto que está detrás. lo que hay detrás de esto es un principio elemental que nos dice un entorno de negocios competitivo solo es posible en una sociedad donde no hay corrupción. Porque si hay corrupción, ese entorno de negocio no va a ser competitivo porque va a tener que asumir los costos de la corrupción y los va a tener que trasladar finalmente al usuario final. O sea, ya desde una lógica meramente utilitaria, no tomando el tema moral, estamos hablando de que no es posible tener un entorno de negocios competitivo en una sociedad corrupta. porque eso tiene un costo y ese costo se traslada finalmente al empresario al que compite y ese lo traslada al usuario final. Entonces, por lo tanto, necesitas una sociedad donde la discrecionalidad del funcionario esté regulada de tal manera, pero de tal manera que las reglas sean iguales para todos y que obedeciendo esas reglas podemos alcanzar, ¿no es cierto?, las aspiraciones que queremos. Todos, de igual manera, con igualdad absoluta ante la ley. Eso es lo que está pidiendo la OCDE y eso no es lo que hay en el Perú. Ese es el problema. Exactamente, de hecho, a ver, de hecho, ya hay un estudio previo que es el estudio de integridad que lo entregaron en el 2017. Efectivamente, como usted señaló, esto es un proceso que tiene ya mucho tiempo, ¿no? El Perú pide ser parte de la Convención Antisoborno de la OCDE en 2009. Nueve. Nos aceptaron como parte del grupo de trabajo como observadores en 2016 y como parte de la Convención ya en 2018. Pero esto tiene años, ¿no? Y en ese proceso, en esos preparativos, ¿no? este, el 2017 se entrega un informe sobre integridad pública. Imagínate, el Perú que era en 2009 durante el gobierno de Alan García, recién en el 2017 se sabe de todas las coimas y sobornos pagados por Odebrecht y las empresas constructoras brasileras, ¿no? O sea, la hipocresía pues es absoluta. Eso es lo que se espera, ¿no? Sí. Eso es lo que se espera efectivamente porque además, además, el Perú, digamos, volviendo 20 años atrás, uno puede recordar la primavera anticorrupción que hubo entre el 2001, 2002, 2003, que no fue solamente la persecución y el desbaratamiento de la red de Fujimori y Montesinos, fue también la adopción de una serie de medidas y leyes muy importantes, la ley de transparencia desde las primeras de América Latina del 2001, el 2002, la ley del lobby, es la primera de América Latina en el Perú, en el 2004, ¿no? Acceso a la información pública. Exactamente, la ley de transparencia, información pública, la ley de colaboración eficaz, ¿no? La primera que sale. Ahora, hay que recordar que fue un proceso traumático en el cual el país, a través de videos, cómo se sobornaba, ¿no? Entonces, Vladimir Montesinos hizo un espectáculo de la corrupción a tal punto que yo hasta ahora lo uso en clase, para un par de clases pongo a Montesinos porque es muy gráfico y los alumnos que tienen veinte años miran esto y no lo pueden creer, así se pagaban los sobornos que se entorren de dinero. Pero luego, la corrupción pues se sofistica, ¿no? Hay una sofisticación de la corrupción y tenemos el tema de Toledo, por ejemplo, en la Vallato, ¿no? Y todos los que van por la Vallato, luego los Pueyos Blancos, como grandes casos. Pero hay que señalar que el modus operandi de empresa constructora, autoridad local, congresista, MEF, es uno de los más populares y uno de los más popularizados además durante el gobierno de Castillo, ¿ok? Es una viejísima práctica, ¿no es cierto? Un constructor se acerca a una autoridad local, la autoridad local busca un congresista como el lobista, el lobista le consigue, le gestiona para su pueblo, sí, para su pueblo, le gestiona para su pueblo la obra pública y le consigue los códigos necesarios, lo mete en la ley de presupuesto y le consigue que el MEF apruebe la obra, y luego el contratista le paga al alcalde, le paga al congresista y reparte entre todos aumentando el costo de la obra en un 10%, ¿no? Práctica usual en el Perú y revivida hasta el infinito en el gobierno de Perú Castillo. Está además... Hacemos... Hay un audio muy gráfico de los Kenji de los Kenji videos, de los Kenji videos, claro. Ahí hay un texto en el cual se explica este mecanismo, ¿no? Lo que tú tienes que hacer, le dice un operador a un congresista en ese momento, lo que tú tienes que hacer es capturar. Tú captura, ¿no? Tú captura. Y luego, efectivamente, gestiona, da los códigos, te metes en la obra... Yo a estas alcaldes diría que los alcaldes hablen con congresistas. Y sin mover un dedo tiene 5% de la obra. Es que lo que pasa es que... A ver, para que entienda la gente. Cuando éramos un país pobre la obra era más bajita a 10%. Llegó Odebrecht, las grandotas, ya estábamos hablando del 1 o 2%, que era obra muy grande. Pero luego estamos volviendo a un 10% de nuevo desde ese video del 2018. Y además, los congresistas no lo entienden o no lo quieren entender. Yo en este programa se los he explicado 100 veces. Usted no se puede reunir a hablar de obra pública con alcaldes. No puede. No puede. Pero, el Congreso, ese tipo de delito se demora... El caso de Luciano León se demoraron 5 años en aprobar la acusación constitucional y le quitaron los crímenes más serios. Le quitaron la organización criminal. Y ella le dice en su defensa, si ustedes me juzgan a mí por esto, tengan cuidado al futuro, porque todos van a pasar por lo mismo. Y lo dice muy claramente, porque esto no es delito. Exacto, porque sabe perfectamente que es una práctica que continúa. Bueno, el caso de Bermejo en este momento, para poner un ejemplo. Entonces, es un caso gráfico del nivel de corrupción que tenemos en el legislativo frente a lo cual el legislativo no hace nada. Nada. Absolutamente nada. Por un lado el legislativo y por otro lado el propio gobierno. Porque, digamos, esto se plasma a través de los sistemas que tienen en el mes, los sofisticados mecanismos que tienen para gestionar los presupuestos. Entonces, ha habido incluso denuncias con nombre y apellido de alcaldes que han señalado funcionarios del mes diciendo, este es el tipo que me estaba pidiendo soborso. Claro, se supone que el mes tiene un sistema complejísimo de priorización. Difficilísimo, difícilísimo de pasar para el alcalde honrado. Difficilísimo, porque te piden una serie de requisitos. Entonces, el alcalde honrado en su desesperación dice, bueno, ¿qué hago? Hay un contratista, hay un congresista, yo, listo, ya tenemos obra pública. Y dice, ¿por qué se molestan si todos ganamos? Una cosa increíble. Todos ganan, pero la población, no todos ganan, ganan el congresista, el contratista y el alcalde, no ganan nadie más. Pero, esta modalidad, es tan viejo, es tan viejo, que yo hice una obra para microteatro de esto con Cristian Isla, explicando exactamente lo mismo. Nos burlamos de esto. Es viejísimo, pero es una modalidad, reitero, que como es la más fácil de usar, durante el gobierno de Pedro Castillo se llevó pues al, ¿no? Tres fulanos del Ministerio de Vivienda organizaban, ¿no es cierto? Le traen 500 millones de soles, un decreto supremo de urgencia y adjudicaban obra pública por todas partes. ¿Por qué el Ejecutivo permite que esto pase? Porque es su manera de comprar congresistas. ¿Verdad? Así se les compra. Lo dice, lo dicen en el video de Mamani. Exacto. Entonces, el Ejecutivo permite el anexo 5, que es un anexo donde todos los congresistas pueden meter a la obra pública que quieran cuando están prohibidos de tener iniciativa de gasto. el Tribunal Constitucional este, que no sirve para nada, acaba de decir hace unos meses que el Congreso sí tiene iniciativa de gasto cuando está prohibido en la Constitución y nadie hace nada. ¿No es cierto? Y al final del día tenemos un sistema que funciona así. Y bueno, doctor Rota, así funciona pues. Así funciona. ¿Qué le decimos a la gente que nos dice así funciona? Lo primero, bueno, primero no soy doctor en nada, ¿no? No porno. Pero, digamos, a ver, volviendo a la, volviendo la mirada al proceso de OSE, ¿no? Hay, hay experiencias de países en los cuales la situación de corrupción estaba pues descontrolada, era común, era lo normal, ¿no? Así como ahora sabemos es lo normal, ¿no? Y en algún momento, a través de un proceso largo, de años y décadas, la situación empieza a cambiar. ¿Cuáles son los factores, ¿cuáles son los factores que, por lo menos según la literatura académica que hay al respecto, son determinantes en ese cambio, en esa transición? Dos, uno es que efectivamente se empiezan a freír peces gordos, ¿no? Acá en Perú hemos freído, hemos frito peces gordos, ¿no? Pero luego está el otro, el otro que es clave es el fortalecimiento de la burocracia, la modernización del servicio civil en términos de meritocracia y de independencia del poder político. Que el señor o la señora que está en un puesto de dirección, ¿no? Sepa que su cargo no depende del humor que tenga el viceministro, ¿no? O el ministro que entró con el gobierno, ¿no? Eso es fundamental en los procesos de cambio y de transición. Y de hecho, no lo dicen así, pero la OCDE en este informe que nos ha dado lo señala también. El servicio civil es clave, ¿no? Imperio de la ley, separación de poderes, respecto a la justicia, fortalecimiento del servicio civil para que así pueda haber una entrega de los de los servicios de los proyectos de la infraestructura de forma más íntegra e independiente, ¿no? Claro, el servicio civil es el que te pone un director que entra por concurso que saca un informe que te dice que ese contrato no pasa. Exacto. Entonces el ministro dice, a ver si me lo sacas. Exacto. Y le responde, no lo podemos sacar porque en realidad es un funcionario de carrera. Exacto. Digamos, por eso es un paralelo con algo que está pasando en este mismo momento, ¿no? Cuando sacaron al procurador general por falta de confianza, ¿no? Claro. Se va, ¿no? Oye, no, hay una ley que dice que no puede sacarlo solamente más que por falta grave. Ahora, ahora lo quieren sacar nuevamente porque el contralor dice que no cumple con los requisitos. El señor ya ganó un amparo. Hay algo con el procurador Soria que desde el poder tratan de sacarlo a como dé lugar, lo cual es un motivo de orgullo para él porque, claro, si te quieren sacar a como dé lugar, algo bueno debes estar haciendo. Lo quiso sacar Merino también, ¿no? Merino también, claro, Merino, Castillo y ahora exactamente. Entonces significa que el hombre está haciendo algo bueno porque no es posible que todos estos estén tan desesperados por sacarte, ¿no? En un puesto que es de, es un cargo fijo. ¿Y qué? De una extremada delicadeza, ¿no? La capacidad de poder denunciar a las altas autoridades no es poca cosa, ¿no? Y además la posibilidad de tener alguna influencia sobre otros cargos claves también de los procurados del sistema, los procurados del Estado. Vamos a ver el Congreso, ¿ok? Para que al congresista Díaz lo desaforaran por un caso de violación sexual cometida dentro de la oficina del congresista, o sea, ya más no podía hacer la flagrancia, ¿no? El, el absoluto incumplimiento de la ley y la comisión del delito, ¿no? No lo detuvieron en flagrancia. No permitieron que la policía lo detuviera en flagrancia cuando lo encontraron dentro de la oficina. Lo protegieron durante meses y no fuera por un grupo de congresistas mujeres multipartidarios, eso, si hay que decirlo, este congresista se iría sentado en el Congreso. O sea, ha demorado su desafuero por una violación sexual cometida dentro de la oficina, o sea, la cosa más grave que puede hacer un ser humano. Muy bien. Primer caso. Ese sí lo desaforaron. Demoró como seis meses, ¿ah? Pero lo desaforaron. Le bajaron el dedo finalmente. Pero tenemos ahorita nueve congresistas con muchos sueldos con el incluyendo al presidente del Congreso. No se oye padre. Algunos que ya han sido amonestados verbalmente, ¿no? Y punto. A otros se les ha pedido como sanción pedido, no se ha aprobado, la pérdida de un sueldo y han pedido que se les descuente en partes, ¿no? Claro, porque nos van a seguir mochándole el sueldo a todos. El oficial mayor supone, supone, por un poco de conocimiento que tiene el Congreso, che bajo el que se fue, que veinte por ciento del Congreso tiene esta práctica. Veinte por ciento del Congreso tiene esta práctica. Y esta práctica no solamente, en el caso del presidente del Congreso, se remonta a pedirles plata para que le pongan publicidad en Facebook, sino para que hagan la finta de ser verdaderos y legítimos entusiastas del congresista y se disfracen de granja de trolls en las redes sociales. Y no le pasa nada al presidente del Congreso es a prueba de balas. No le pasa nada. Tiene dos juicios, aprobó una ley con nombre propio para beneficiarse él, ley que todos los corruptos están invocando para que se les acorte la prescripción. Increíble y nocturoso. Aprueba una ley para cortar la prescripción para que todos los casos de los corruptos duren menos y está ahí sentado. O sea, compromiso con la corrupción de este gobierno o la lucha, ¿no? Más bien es el compromiso con la corrupción. El Congreso ha dado sostenidas muestras de blindaje y ha honrados el lema de otorongo no como otorongo de sobra y no de ahora sino de mucho antes. Pero ahora podríamos decir podríamos decir que los niveles de escándalo son bastante más gruesos, ¿no? Muy lentos, ¿no? Bueno, tenemos un muerto este fin de semana, o sea, ¿qué le puedo decir? Exactamente. El presidente del Congreso, digamos, aquí hay un, digamos, hay dos graves problemas, dos serios vicios en los casos de los mochas sueldos, ¿no? Uno tiene que ver con lo que hablamos hace un momento, el servicio civil, no solamente el ejecutivo, en el parlamento también hay servicios civiles, el servicio parlamentario que debería ajustarse a ciertos estándares de 25 grados. Debería estar prohibido que contraten ellos personales. Debería, digamos, porque llevan no solamente parientes, amigos, los que les hicieron la campaña, la agencia de empleo para el pueblo, no, 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 es que es la locura. Y de otro lado lo que tenemos es un, un sistema de control de las conductas éticas de los parlamentarios que no sirve para nada. Para nada. Yo lo he dicho en este programa varias veces, la gente va, no sé, la comisión ética podría desactivarse y no pasa nada, no pasa absolutamente nada si se cierra la comisión de ética. Y de hecho, yo creo que debería cerrarse y rediseñarse desde el código de ética, que es un código de ética pensado en el año 2001, ¿no? y no se ha modernizado. La comisión de ética es una reacción a la década de Fujimori Montesinos, o sea, se saca el código de ética parlamentaria y luego se crea la comisión hacia el 2003, 2004, en el gobierno Toledo. Y al principio sí funcionaba más o menos bien, no querían dar ejemplos, pero luego es cualquier cosa. Se tardaron un poco para sancionar a Alfredo González, que fue su primer caso fuerte, pero se logró, ¿no? Este, pero luego ya la influencia de la dinámica político-parlamentaria ha sobrepasado las posibilidades de independencia que pudiera pensarse que tiene. El modelo tiene que mirar a un modelo de control externo o mixto, ¿no? Pero el modelo interno no nos sirve. O sea, que el mixto es que una comisión externa toma la decisión de la sanción y el pleno la adopta o no. Correcto. Ese es el modelo externo. Eso podría ser bueno un tiempo, hasta que simplemente el Congreso no les haga caso y punto. Entonces ahí la tendríamos que desactivar también. Y la otra, la otra, el otro problema que tiene el Congreso hoy con la corrupción es que este Congreso con todos esos problemas de corrupción es el encargado de nombrar a ciertos funcionarios públicos de alto nivel. Por ejemplo, al Tribunal Constitucional, por ejemplo, al Defensor del Pueblo, ¿no es cierto? Y es también el encargado de castigarlos. No solo a ellos, sino a todos los ministros, a los miembros de la Corte Suprema, a la Fiscal de la Nación, a los fiscales supremos. Entonces lo que tenemos ahí, hoy, en un esquema corrupto, es un sistema de nombramientos de favor y un sistema de sanción de venganza. Y eso es inaceptable. Es absolutamente, no hay rule of law. O sea, eso, o sea, sacar a Zoraida Ábalos, aunque a la gente le parezca anecdótico, es una de las cosas más graves que ha hecho este Congreso porque viola todas las normas del debido proceso porque la han sacado por sus fallos. Es una aberración, pero lo han hecho. Y eso significa que pueden hacer cualquier cosa. Volarse, lo que decimos al principio, la Junta Nacional de Justicia completa, colocar un tribunal constitucional que es absolutamente servil al Congreso, no ha declarado inconstitucional una sola norma desde que ha llegado al poder, ni una. Nada desde que están. No hay forma de que tú ganes una acción de inconstitucionalidad en ese tribunal constitucional. Porque está nombrado por cuoteo entre los partidos que están ahí. es una vergüenza el tribunal constitucional. El defensor del pueblo era el abogado personal de Vladimir Cerró. Negociación, ¿no es cierto? Y yo te doy los votos para el tribunal porque se necesita consenso. Y la corrupción alcanza altos consensos en el poder. Altos consensos. Siempre. 87 no hay problema. Por eso yo estoy convencida que se van a volar a toda la Junta Nacional de Justicia. A toditita. Todos los que no lo crean son unos ingenuos. Porque la corrupción alta, la corrupción extendida alcanza alto consenso. Siempre. Entonces, eso es lo que tenemos hoy. Contra eso, yo entiendo que Proética y otras organizaciones están pidiendo instituciones a elecciones adelantadas. Pero ¿qué nos garantiza que no elijamos lo mismo? Sí, claro. Sí, no, sin duda. Hay una... Digamos, el pedido original era hagamos elecciones pero cambiemos hagamos algunos ajustes básicos. Algunos ajustes. A la regla, a las reglas de juego, ¿no? Pero ya queda claro que las reglas de juego pueden ser pervertidas por este propio Congreso que es el que tiene que tomar las decisiones sobre cuáles son. La... Entonces, la apertura de un nuevo proceso electoral yo veo muy, muy lejano, muy... Hoy muy lejano porque ya Dina Polvarte se acomodó con lo todo pero ni con bomba atómica. Son el binomio más poderoso del Perú. Está agarrado de las rejas de palacio, ¿no? Exactamente, ¿no? Tendría que pasar algo muy, muy fuerte pero ya uno no alcanza a imaginar qué podría ser tan fuerte que le remueva un poquito el sentido de responsabilidad, ¿no? Es decir, este... O sea, si tienes siete muertos como ministro de defensa y... pasas a ser el primer ministro y tienes responsabilidad... En Ayacucho en los diez ya tenías los de Apurima. De acuerdo. Y el sentido de responsabilidad pues es claramente muy relajado, ¿no? Entonces... Toca, pues... Toca trabajar... Porque ese es otro tema fundamental, ¿no? Y esto no lo señala la OSD en este informe pero sí lo señala en el informe de integridad del dos mil diecisiete, ¿no? Este... El sistema político en torno al... En torno a las reglas de financiamiento y a cómo se mueve el dinero en la política es un tema de interés, ¿no? Es un tema importante y es un tema en el que hay que prestarle atención, ¿no? Esto... Y yo no creo que vaya a dejar de ser evaluado, ¿no? Este... Este informe que ha salido es un informe más general, más genérico, ¿no? Pero los comités están trabajando y son como una veintena de comités, ¿no? Entonces esto... Pero hay ahí un problema... Pero hemos cambiado las normas de financiamiento, ya las cambiamos. Hay sanciones penales, hay... Pero hay... prohibiciones draconianas, no se gasta plata en televisión, o sea, ya cambiamos las normas electorales. Se han cambiado... En buena parte se cambiaron las reglas de financiamiento, pero una parte han dejado de ser... Digamos, se han suspendido, las multas han sido... Las multas fueron suspendidas, postergadas por el Congreso, ¿no? No se ha tocado un tema que es fundamental, que es la capacidad... Nuevamente, ¿no? Tenemos las reglas, pero no tenemos la capacidad de hacer que se cumplan. Y en el caso de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la OMP requiere ser fortalecida, digamos, debería ser un BCR, ¿no? La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios debería ser un BCR para que sea capaz de llevar adelante la misión que tiene de supervisar, de controlar, de comendar las sanciones, este... con... controlando un sistema que sabemos que es profundamente sistemáticamente corrupto, ¿no? Entonces... Si no hubiera sido, hay que decirlo, si no hubiera sido por el escándalo de la Vallato, probablemente no nos hubiéramos enterado, lo hubiéramos sospechado, pero no hubiéramos tenido ninguna prueba para probar el financiamiento directísimo del sector empresarial de ciertas campañas. Y bueno, para todos los que son muy pragmáticos y te dicen, bueno, la corrupción es cosa de la gente con plata, es cosa de los poderosos que están en el poder, ellos se enriquecen, los poderes siempre vamos a estar igual, este... no hay nada que hacer pues que roben, roba, pero hace obra, ¿ok? Hay que decirles algo que es bien fácil de explicar, sobre todo este fin de semana, la corrupción mata, mata. ¿Por qué no hay un médico que atiende en emergencia las 24 horas en punta de bombón? Por corrupción. Porque no es que no haya los recursos, había una donación de la empresa Saúl para tener a todos los centros de salud de Islay atendiendo las 24 horas. Vino un gobernador, no le dio lo que quisieron, detestaba la empresa, cortó el convenio, los dejó a todos sin atención médica. La corrupción mata. No es un tema de los que están en el poder que se hacen ricos, ojalá que algún día me lleven a mí, ojalá que ahora me toque, era lo que nos decían en la época de Castillo, nos toca pues, y Castillo lo decía, nos toca, es mi turno de robar, ¿qué les pasa? Cuando roban los blancos no hay problema, pero cuando viene un profesor de Cajamarca no me dejan robar tranquilo. Entonces, no, 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 la corrupción nos mata y nos mata a todos, al rico y al pobre, a todos, Dano Garra García tenía tres seguros, ¿de qué le sirvió? La corrupción nos mata a todos, tarde o temprano te va a matar, porque si te da apendicitis ahí, no hay forma, si te da lo que te dé que sea de emergencia absoluta, no hay forma, ¿y por qué no hay forma? porque a alguien se le ocurrió que era mejor no tener al médico, era mejor no contratarlo, era mejor contratarlo por orden de servicio, meterlo en el CAS, después, y creo que eso está bastante probado, ¿no? Sí, no solo efectivamente, mata y hay casos, uff, pero además hay otras afectaciones a otros derechos que tal vez no se notan, no están este, claro, tan visible, pero piensemos en la educación, hay una de las investigaciones más antiguas que tenemos en materia de corrupción, es un informe de una auditoría que se hizo en la Dirección Regional de Educación de Junín, no se llamaba Dirección Regional en ese momento, era parte de los departamentos, claro, a fines de los 90, antes de la, ¿no? Y este informe encuentra como algo que puede ser muy actual, en torno a las planillas de pago de los maestros, se había construido una mafia que involucraba a los funcionarios del sector, pero involucraba también a fiscales, involucraba a jueces, involucraba a periodistas, involucraba el sindicato, involucraba, todo para que simplemente se pueda gestionar las planillas y se pueda asignar los maestros a una u otra localidad, no en función de sus cualidades, sino en función de si pagaba o no pagaba. Bueno, eso lo hemos visto en la Policía Nacional, en el gobierno de Castillo, pagabas por ubicación, y para estar en tránsito la familia hacía la chancha porque en tránsito te hacías rico, o el profesor que tiene que pagar el ojel porque si no, no le dan el cambio de colocación y de eso depende su proyecto de vida, su vida o lo que fuera, pero no tiene los méritos para esa colocación, no importa, paga la coima y ya está. O sea, hay cientos de cosas en la vida cotidiana de trámites que dependen de la firma de un funcionario, ¿ok? Y si ese funcionario tiene discrecionalidad, va a vender su firma. Si no le das discrecionalidad, mientras menos discrecionalidad tenga, menos vale su firma. Ese es uno de los problemas centrales. La excesiva discrecionalidad del funcionario te garantiza corrupción de todas maneras. Hay una viejísima, viejísima fórmula acuñada por el profesor Robert Klitgar, ¿no? Que es, la corrupción es igual al monopolio del poder, digamos, si hay un solo funcionario que toma las decisiones, pero si a eso le sumas una discrecionalidad muy alta, y si además este funcionario, esta funcionaria, no está controlado apropiadamente, o no es transparente, tienes pues la ley. Más, escúchame, más, no tiene sanción, tiene garantía de justa. Claro. Entonces, monopolio de la decisión, discrecionalidad absoluta, sin control y sin sanción, te garantiza corrupción. Y eso es lo que tenemos en gobiernos locales, regionales. ¿Y eso qué significa? Que la gente no tiene agua, que no tiene desagüe, que no tiene colegio, que tiene un colegio pésimo, que tiene una salud desastrosa, eso es lo que significa. Porque esa plata, esos recursos, el costo de esa corrupción, sale a otro bolsillo, no va al servicio público, sale a otro bolsillo. Y ese otro bolsillo se enriquece. Pero claro, como te dicen, pero es que nos va a tocar a todos pues alguna vez. ¿Qué le pasa? No, no funciona así, no te va a tocar nunca. Nunca, de verdad. Muy bien. Poco, poca esperanza, ¿verdad? Son momentos difíciles. Son momentos difíciles, este, pero, todavía no tenemos, hay que decir que todavía no tenemos un gran escándalo del Ejecutivo. Todavía no ha saltado, ¿no? Del Ejecutivo todavía no tenemos escándalos en obra pública. Ya vendrán, ¿ah? Porque es inevitable en este sistema que se den. Inevitable. Tenemos el problema legislativo, que es clarísimo, y de gobiernos regionales y municipales, en cantidad. Todavía no tenemos el gran problema del Ejecutivo, pero tal vez temprano va a aparecer. Ahora, como es un Ejecutivo que no gasta, porque no sabe cómo gastar, entonces, ese también es un problema, la omisión a los servicios, ¿no? Es lo que tenemos actualmente. Por ahí, de repente, no tenemos grandes problemas de corrupción, al estilo de Castillo, los gobiernos anteriores, pero sí tenemos problemas de corrupción de otro tipo. Pero eso, eso preocupa doblemente, ¿no? Porque tenemos la urgencia de atender el fenómeno del niño costero, ¿no? El fenómeno del niño global. Y van a tener que hacer, o sea, van a tener que hacer las obras y cómo las van a hacer, ¿no? Entonces, eso va a generar, puede generar un problema de corrupción, sin duda, pero puede generar también obras muy mal hechas, obras, y vamos a volver a lo mismo, ¿no? El impacto sobre la vida de las personas por la ineficiencia, por la corrupción. Y este mensaje implícito, ¿no? De sálvese quien pueda, como pueda. Que fue el mensaje implícito de la pandemia. Sálvese quien pueda. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana conversando sobre estos temas de los que conversamos poco. Samuel Rota es el director ejecutivo de Proética, ese es el cargo, está bien dicho. Y estamos comentando el informe de OCDE, donde estamos en las cosas más grandes, muy bien, pero en las importantes para entrar a la OCDE, muy mal, y no vamos a entrar a la OCDE. Mientras no haya Estado de derecho en el Perú, mientras no haya separación de poderes, mientras no haya imperio de la ley, no vamos a entrar en ninguna OCDE, ni sean ilusiones. Muchas gracias, Samuel, por haber estado con nosotros. Abel, nos tenemos que decir. nos vamos Rosa María, vamos a estar atentos hoy día a lo que pasa en la décima sala de audiencia en el caso de Daniel Llovera que le quieren reabrir el caso. Sí, Daniel Llovera, ayer día del periodismo, celebrando el día del periodismo, le quieren reabrir el caso de Daniel Llovera en su edad licio por enésima vez. Dios mío, señor Gómez de la Torre lo persigue y lo persigue y lo persigue por publicar algo que es verdad. impresionante, impresionante, por publicar algo que es verdad. Pero así son, lamentablemente, la corrupción no solamente está en el poder político, ¿no? Lamentablemente. Muy bien, nos vemos Rosa María, cuídate mucho. Nos vemos mañana. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Chao, chao. 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 Gracias.